Familia, que Dios les colme de bendiciones. Ustedes son el mejor regalo que tengo en mi vida. No saben la tristeza inmensa que me pone no poder acompañarlos, pero sé que pronto estaré con ustedes. Espero que pasen una bonita fiesta navideña. Que sus segundos se llenen de magia, sus minutos de risa y sus horas de amor. Y en sus corazones crezca la paz, la esperanza y el perdón. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad. Especialmente a ti, mi chiquito hombrecito Ramsés. Te amo, hijo mío.